Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados seguidores del Heraldo de Chiapas. Nos encontramos en el libramiento norte-oriente, concretamente a unos metros del hospital Gilberto Gómez Maza. Pues bueno, acaba de suscitarse un accidente de tránsito en donde dos pequeños resultaron heridos y una persona adulta también terminó con diversas lesiones. Por su parte, los agentes de vialidad no han declarado quién fue el responsable de este accidente, por lo que las averiguaciones continúan y de esta forma se busca deslindar responsabilidades. Manténganse informados en el Heraldo de Chiapas. Para ustedes, reportó Ulises López.